En cuanto a la aplicación de las acciones para reducir la pandemia del COVID-19, aquí el estado tiene 1,823 casos confirmados con 153 defunciones. Para atender esta situación en el estado se ha aplicado el plan DN-III y el plan Marina y tenemos 12 instalaciones en total que se activaron para atender la pandemia. Tres son de la Secretaría de la Defensa, una de la Secretaría de Marina, dos del Insabi, dos del Issste, tres del Ins y una del gobierno del estado, que ya la citó el señor gobernador. Entre todas estas dos instalaciones tenemos una capacidad de 973 camas de hospitalización, de las cuales 122 están ocupadas en terapia intensiva, 259 camas y ocupadas de ellas solamente 75. La Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional han realizado una serie de actividades que van desde patrullajes, escoltas a los abastecimientos médicos, el transporte de insumos, ya sea por vía aérea o vía terrestre, la seguridad a hospitales, almacenes, centros de abasto, centros comerciales, la seguridad a autoridades marítimas en el control de tráfico, haciendo un total de personal empleado en estas actividades de 3.863 hombres.